Muy buenas a todos, aquí Ganniko comentando y chicos continuamos un día más en Desastres Naturales Y hoy nos encontramos aquí con un montón de queridos super guapos suscriptores, un saludo super fuerte para todos ellos Y bueno, vamos a intentar a ver si podemos sobrevivir Lo primero cuando entramos en la casa es ponernos el uniforme reglamentario Que yo creo que ya todo el mundo me voy a fallar, o sea, madre mía, increíble O sea, este mapa, es que este mapa es que hayas así Este mapa es que tenemos que ponernos el uniforme porque es que si no, si no, no somos nosotros Entonces venimos para acá y con el truco de venimos para acá le damos al botón Ahí estamos, y abrimos el botón Vamos a liberar, vamos a liberar a todos los presos O sea, vamos a liberarlos, porque hay que liberar a los presos Y bueno, y a ver que nos toca, que desastre nos toca aquí, o sea, vamos a ver En la planta arriba puede ser que haya más gente, vamos a mirarlo Vamos a ver, si, 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 hay gente, hay alguna gente que no saben salir Entonces los liberamos Vamos a liberarlos a todos Perfecto, madre mía, increíble Volcán y elección, vale, vale, nos vamos a ir para el volcán Nos vamos a ir para el volcán Porque yo quiero el volcán Loool O sea, yo quiero volcán Pero me ha dado un poquito miedo Por aquí no se puede salir No, no, no Vale, el volcán está allí Yo quiero ir al volcán Lo suyo seré que rompiera alguna pared al volcán Pero... ¡Madre mía! Ahí estamos Increíble Bajamos, bajamos, bajamos Ahí estamos en el volcán El preso del volcán Vale, vale, vale Voy a hacer una fotito aunque me encuentre la vida Ahí estamos, perfecto O sea, increíble Cómo está el volcán Para dar mucho, mucho cuidado ¡Madre mía! O sea, pero, 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 pero ¡Guau! La que está liando el volcán Vale, de momento Está lanzando todos los bloques para arriba Cuando empiecen a caer va a ser el problema Aunque la grave... ¡Uf! Vale, hay un suscriptor que ha caído ya Ahí alguien cayó Eh... Eh... Anámico también va a caer Está a puntito de caer Nosotros por ahora No estamos todavía entera Por ahora ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vale, vale, 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 vale! El primer desastre se ha sobrevivido No sé por qué tiene el suelo tumbado Pero... Pero guay Bueno ¿Primer desastre? Genial Vale Segundo desastre, chicos Eh... Es que se dio 27 puntos de crédito Vale ¿Y eso para qué sirve? ¡Oh! Estoy aquí, vale Para ampliar la lista Saber quién está para arriba Quién está para abajo Tantaría No Importa en nada Vale Eh Este Uff Este mapa ¿Podré coger el helicóptero? ¿El helicóptero se mueve? Dime que puedo cogerlo Uff Venga, quiero moverlo No, no puedo controlarlo Qué pena O sea Chicos No hay otra cosa para coger O sea Qué pena que no pueda manejarlo Qué lástima Vale Bueno, aquí estamos muy bien Vamos a subirnos aquí a la torre Aunque Aunque me temo Me temo que va a tocar seguramente algo de De Tsunami Vale, tsunami arriba del todo Arriba del todo Venga, venga, venga Subi, 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 subi Hay que subir, chicos Hay que subir Porque Que viene el tsunami Que viene, que viene Nos viene el tsunami Vale, vale, vale Vale, vale Nos va a coger el tsunami Pua, de lleno Lo bueno Que cuando le deje a esto Podemos intentar surfear el tsunami Surfearemos el tsunami En el de esto Madre mía Mira, mira, mira Mira Que viene ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a subir? O sea, veremos a ver No, 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 no Vale, 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 vale No, 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 no Increíble Increíble O sea Me he quedado A media vida Guau O sea, para la caída que me O sea, para la caída que he tenido Me he quedado a más vida De lo que me debería haber quedado O sea, lo digo Voy a subir un poquito el volumen Por aquí Pero, pero O sea Me he quedado a mucha más vida De lo que me tenía que haber quedado Pero Guay Bueno, bueno No está mal No está mal No está mal Según los astres natural Completado Guau Vale, ya pasa el desastre O sea, que nos lleven a las lobbies Ya está O sea, el desastre viral Se en plan de pa, pa, pa Superjebio cada uno No, gente Desastre, desastre Uf Tendita, eh Aquí estamos Vale, perfecto Tercer desastre Venga, quiero más Que lo aguantamos todo Aunque tenemos ya media vida Ya Se va a complicar Y mucho la cosa Vale El siguiente mapa va a ser A ver cuál será Vamos a poner aquí Por aquí No me voy a mover Y el siguiente será Vale, pues La estación de la cenera Bueno, pues Aquí Poco Aquí Vale Y ya hay nube Y una brisa Hacen que quede lluvia ácida O en el caso de eso Sea lluvia de De Lo diré Lluvia de De aire O sea, te Te aumenta O te empiezan Vamos con el cuchecito azul No se coge Vale, pues no coge el cuchecito Coge el cuchecito blanco O sea, porque Aquí estamos Vale, 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 vale Conduce tu compañero Vámonos Lo que no sé Es si en el coche Nos haremos daño O no O sea Es la duda que tengo En el coche Sufriremos Ácida Lluvia ácida Vamos a ver Que en el coche Nos hacemos daño Por favor No, yo creo que en el coche No, no Sí, sí, sí El coche como que no Sí, sí, sí Vale, lluvia ácida Vale, vale, vale Vale, vale, vale Aquí estamos avanzando Lluvia ácida Vale, después me bajo una placa Que esté bien Y de momento Aquí aguantamos Vale, vale, vale Como se escucha la lluvia ácida Porque a ver Prefiero la lluvia ácida Un millón de veces más Que la tempestad O la lluvia arena Porque es que con esas dos Que no se ven nada Es que es horrible En serio Uf, cayó Juan, no, espera Cayó Hasta luego, compañero Hasta luego Cocodrilo Vale, de momento Está la cosa por aquí Madre mía Madre mía Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Uf, está todo el mundo Súper loquísimo Dando vueltas afuera Cogiendo con el coche Increíble Vale, vale Nosotros sobrevivimos Que es lo que nos importa Salimos, salimos Que estoy muy loco Que yo salgo Madre mía Está loco Como que me he evitado Y un cacho de vida Eh, cosa de nada O sea, ya no salgo más Ya Llu ¿What? Y se termina Y se termina Se me dan A mi último toque Y pum Se termina Increíble 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 Bueno, no pasa nada No tenemos la vida entera Me han quitado la ropa de preso Que me gusta un montón Pero bueno No pasa nada Vale, chicos Mejor no va a tiempo De echar una última partidilla No va a tiempo Más voy a hacer una foto aquí Con todos los suscriptores Porque es increíble O sea, la cantidad Que usamos aquí Es impresionante Venga, venga Aquí Que siempre me gusta Ay, nada más tiempo Bueno, no pasa nada Vale, estamos en el colegio El profesor orgánico Ya lo veo Madre mía Titulazo Venga, vamos a la clase, chicos Todos a clase Vamos a clase A ver cuántos vienen Venga 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 Déjame a mí Todos sentaros Vamos por aquí Sentaros Yo soy impuesto ahí Estricto Madre mía O sea No se senta Este es castigado Este de aquí Castigado No se quiere sentar Sentaros Todos No se sienta Ángelo No Vale Pues si Ángelo se va Perfecto Aquí Madre mía ¿Y cuál es? Metorito Vale Pues fotaco, chicos Fotaco O sea, increíble Muchísimas gracias a todos Por estas cosas Porque es increíble Wow Lulú Vale, vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Se acabó las clases por hoy Se acabó las clases por hoy Sí, recreo Recreo Hemos llegado a recreo Madre mía Nunca me lo he dicho O sea Metorito Increíble Lul Fijarse los Metoritos Vale El fotaco O sea Estuvo que poner un montón Aquí, aquí, aquí Chicos, chicos Chicos Increíble Increíble ¡No! ¡Ah! Qué manco que soy O sea, por mirar el cielo He seguido caminando Pues nada, chicos Por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Un montonazo Si os ha gustado Que os haya gustado Con muchísimo, muchísimo Like No se olviden de suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta pronto!